¿Alguna vez has sentido que a pesar de todos tus esfuerzos, tu efectividad se encuentra estancada? ¿Y te has preguntado por qué algunas personas parecen tener el secreto para hacer menos cosas, hacerlas mejor, en menos tiempo? Pues quizá sea el momento de descifrar tu propio algoritmo de la efectividad. Y en este episodio vamos a explorar cómo crear un sistema personalizado que te permita alcanzar tus metas de manera más eficiente y satisfactoria. ¡Ojo! En tu vida personal y en tu vida profesional. Pues bienvenidos a un nuevo episodio de Kenzo, el podcast donde descubrirás cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Yo soy Evo Sánchez, científico de datos en busca de algoritmo perfecto para optimizar mi vida. Y yo soy Kike Gonzalo, explorador incansable de todos esos métodos que nos ayuden a hackear la efectividad y encontrar ese equilibrio perfecto entre logros y bienestar. Ah, esto también lo creo yo. ¿Eh? Pues en este episodio, ¿qué vamos a ver? Vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la efectividad personal. Espero que estás lista para descifrar tu propio código de éxito, que es lo que vamos a ver. Porque, entre otros, vamos a aprender qué es exactamente el algoritmo de felicidad y cómo puede transformar tu vida. Vamos a ver a aprender cómo identificar tus patrones de productividad únicos. Veremos técnicas científicamente probadas para optimizar tu tiempo, energía y atención. Vamos a ver cómo adoptar el algoritmo tanto a la vida personal como a tu vida profesional. Y, finalmente, hacemos algunos ejercicios prácticos para implementar tu algoritmo de efectividad desde hoy mismo. Pues, Jerún, me parece todo un planazo para este episodio. Y, de hecho, estoy seguro que tú, que estás al otro lado, también te encuentras con esas ganas de sumergirte, como decía Jerún, en este tema. Así que, vamos a empezar. Jerún, ¿qué te parece si primero hacemos un breve recorrido por la historia de la productividad? Porque creo que, en cierto modo, nos puede ayudar a entender de dónde venimos para saber hacia dónde vamos y apreciar mucho mejor esa meta que estamos buscando. Me parece una idea excelente. ¿Por dónde empezamos? Pues, yo creo que, sin irnos mucho más lejos, sí que podemos ir al origen de la efectividad. No vamos a hablar de dinosaurios, ¿no? Bueno, podría ser, podría ser, ¿no? Pero, en este caso, yo creo que vamos a comenzar, si hablamos de la efectividad, pasada la revolución industrial, yo creo que es a mediados del siglo XX, donde aparece un nombre que cambia el paradigma de lo que antes se estaba haciendo. ¿Te suena el nombre de Peter Drucker? Por supuesto. Peter Drucker, yo creo que es considerado como el padre de la administración moderna. Y, de hecho, hemos reseñado su libro, El ejecutivo eficaz, en Genso Círculo. Y, si no me acuerdo malo de esta reseña, fue Peter Drucker quien introdujo el concepto del trabajador conocimiento, ¿verdad? Verdad. Y si tú también quieres que nos estás escuchando ser un trabajador del conocimiento y escuchar esta reseña, apúntate a nuestro Patreon en genso.es barra círculo y con, nada, apenas un par de euros podrás escuchar episodios extras, tener un montón de beneficios. Y, efectivamente, como muy bien decías, Gerund, Drucker fue esa persona visionaria en la comprensión de cómo el conocimiento se convertiría en el recurso más valioso en la economía moderna. Lo que pasa es que el campo donde realmente despegó en las décadas siguientes fue gracias a una serie de hitos importantes que sucedieron en los ochenta, en los noventa. ¿Te puede sonar alguno, Gerund? Sí, sí. Como ya hemos hablado de libros que hemos reseñado, uno de los libros que más influentes de esta época es Los siete hábitos de la gente altamente efectiva, de Stephen Covey, que publicaba ya en el año ochenta y nueve. Y, obviamente, yo creo que a todo modo debería sonar algo porque es un clásico, ¿no? Stephen introdujo conceptos aquí como la proactividad y también la importancia de comenzar con el fin en mente. Bueno, Gerund, llevamos dos libros de la Santa Trinidad, de la efectividad, dos libros reseñados en genso. Entonces, veo que tienes buena memoria porque, claro, hemos hecho reseñas esos libros. Eso sí, el que te cuento ahora, ese todavía no hemos hecho reseña, pero yo creo que en algún momento llegará. Es un libro clásico que da el gran salto en términos de sistema práctico que viene un poco más tarde. ¿Sabes cuál es? Sí, por supuesto. Que es el libro que a mí me motivó de empezar a escribir, lanzar un blog sobre la prioridad personal. El libro del año 2001 de un autor que tal vez te suene, David Allen, y su método Getting Things Done. El libro se llama Organización con eficacia en castellano. Y en este libro, pues, encuentras un sistema completo para liberar la mente de carga, recordar tareas y enfocarse en la ejecución. Fíjate qué interesante, Gerund, porque hemos ido dando saltos más o menos de 20 años en 20 años. De Peter Drucker, a Stephen Covey, de Stephen Covey a David Allen y 20 años después está Kenzo. Por supuesto. Fuera de bromas. Estamos al mismo nivel que este. Vamos, estamos en el camino, estamos en el camino. Vale, vale. Como decías muy bien, Gerund, Getting Things Done, en cierto modo es cierto que revolucionó la forma en la que muchas personas abordábamos nuestro trabajo y nuestra vida. Yo en mi caso recuerdo cuando lo leí por primera vez que fue como si hubiera encontrado de repente y se hubiera encendido esa luz de, guau, yo con esa capacidad creativamente más caótica y me ayudó mucho a poder ponerle ese orden. Entonces, es cierto que eso ya fue hace 20 años, Gerund y el mundo, yo creo que ha cambiado bastante desde entonces, ¿no crees? Sí, obviamente. En 20 años las cosas cambió mucho. No sé si te reconozco cómo era, vivía sin, por ejemplo, sin móvil o sin smartphone. Tenía un móvil, pero solo para hacer llamadas, ¿no? Y por tanto, hoy en día tenemos este smartphone, el concepto de la hiperconectividad, que es básicamente presenten soluciones tecnológicas que nos ayudan mucho, pero también presentan algunos desafíos de productividad y por eso todo ha cambiado. Es como si estuviéramos constantemente boberiados con información y demandas de atención. Claro, Gerund, correcto. Y por eso es ahí donde entra en juego el concepto de que cada uno de nosotros tengamos un algoritmo personal de nuestra efectividad, ¿no? En Kenzo hemos estado trabajando mucho sobre este tema. De hecho, hay un capítulo, el 175, donde hablamos de 7 más 1 fórmulas para medir tu productividad. La más 1 era la de Kenzo. Y yo creo que es algo realmente clave para entender cómo de personalizado hemos pasado a ser. ¿Por qué? Pues porque antes trabajamos en fábricas y todos teníamos claro eso de la matriz de Sennhauer, de qué era importante y qué era urgente. Pero a día de hoy, lo que para mí es importante, a lo mejor para Gerund no, y para ti lo que es urgente, a lo mejor para mí no lo es. Por eso nos gusta trabajar en enfoques mucho más adaptados a las demandas del mundo moderno y a las demandas de cada persona. Así que, Gerund, ¿profundizamos en este concepto? Claro que sí. Yo quiero saberlo y yo creo que nuestros oyentes también. Seguro, seguro. Pues después de muchos años de investigación, de experimentación, de acertar, de equivocarnos, hemos ido desarrollando poco a poco lo que en Kenzo llamamos el algoritmo de la efectividad. Y es una fórmula que hemos ido perfeccionando para ayudar a que las personas también podáis dar lo mejor en vuestra efectividad y en vuestro bienestar, que es lo más importante. Qué interesante, Kika. Quiero saber más. ¿Podrías explicar de qué consiste este algoritmo? Sí. En Kenzo, para nosotros es muy importante alguna serie de elementos que, pues, en David Allen, con GTD o Stephen Covey, pasaban más desapercibidos. Pero, en cierto modo, la conclusión a la que llegamos es que se puede expresar con la siguiente fórmula. Y es que la efectividad es igual al número de interacciones por porcentaje de interacciones de propósito por la capacidad del grado de concentración. Muy bien. Muy bien. Has dejado ahí que haya tres términos. ¿Tú puedes explicar un poco más qué quiere decir cada uno de estos componentes de este algoritmo? Por supuesto. Cuando hablamos de número de interacciones, nos referimos a la acción, a la parte pura y dura. Es decir, cuántos proyectos abordas, cuántas tareas realizas, con cuántas personas hablas a lo largo del día. La idea es que no puedes decir efectividad sin movimiento, es decir, efectividad sin acción. Lo que sucede es que muchas veces, si tenemos un gran número de interacciones, pero no tenemos el resto de las incógnitas o de los valores de esta ecuación, nuestro trabajo se ve desvirtuado. Si yo tengo numerosas interacciones, parece que estoy muy en movimiento, ¿verdad, Jerún? Pero, en cierto modo, moverse no significa ser efectivo. Claro, claro. El segundo de los elementos es el porcentaje de esas interacciones de propósito. Es decir, de propósito, podemos llamarlo también de calidad, porque no todas las interacciones son iguales. Algunas tareas te pueden ayudar a avanzar más, otras menos, algunos proyectos son más importantes, algunas conversaciones más relevantes. Y el objetivo es que te puedas enfocar en lo que de verdad importa, para que así lleguemos a algo que para nosotros es fundamental, que es la densidad, que es el número de interacciones con propósito. Aquí ya veis que ya vamos apilando el beneficio de un lado y el otro. No es solo el movimiento de las interacciones, sino es la calidad de las mismas. Entonces, cantidad y calidad, si se ajustan en un buen balance, encontramos el concepto de densidad. Y el último, que para nosotros es un elemento fundamental, es el grado de concentración. A día de hoy, factor crucial, porque se refiere a nuestra capacidad para poder mantenernos enfocados en nuestros objetivos, a pesar de las constantes distracciones, interrupciones que sufrimos en el mundo moderno. Me encanta tu explicación. Me encanta cómo has escogido tres conceptos y las has interesado. Ojo, que aparentemente es muy complejo en una fórmula muy sencilla. Cuando antes has dicho que hemos estado perfeccionando este algoritmo, obviamente perfeccionar, muchas veces pensamos que vamos añadiendo más factores, ¿no? Pero son solo tres. Que este yo creo que también es una elección que muchas veces tenemos. Si queremos mejorar algo, siempre estamos por efecto. Estamos pensando en añadir algo más, pero también puedes restar para perfeccionar. Y yo creo que es lo que aquí hemos conseguido. Lo hemos limitado a tres. Especialmente me llama la atención cómo este fórmula, pues esto, equilibra la cantidad y la calidad, como tú has dicho, la densidad, ¿no? ¿Podéis darnos un ejemplo de cómo funciona esto en la práctica? Muy sencillo. Imaginad que de repente tienes un día en el que realizas diez tareas. Ese es tu número de interacciones. Lo que sucede es que solo cinco de ellas están alineadas con tu propósito, con tus objetivos principales. Ahí ya tienes un 50% de interacciones de propósito. Y tu nivel de concentración durante el día lo puedes medir y dices, o sea, pues siento que he estado en torno a un 70%. Pues nuestra efectividad en ese caso, siguiendo la fórmula, es muy sencillo. 10 por 0,5 por 0,7 igual a 3,5. Ahora, si al día siguiente logras realizar ocho tareas y siete de ellas están alineadas con tus objetivos, ahí ya tienes un 87,5%. Mantienes un nivel de concentración del 90%, pues tu efectividad sería ocho por 0,875 por 0,9, 6,3. Así que ya puedes ver, Jerún, cómo pasas de 3,5 a 6,3. Y desde ahí, incluso habiendo realizado menos tareas, nuestra efectividad se duplica, Jerún. Interesante, porque esto demuestra que, y lo que llevamos aquí explicado muchas veces, que no se trata solo de hacer más, sino de hacer las cosas correctas con el enfoque adecuado. ¿Y cómo podríamos ayudar a nuestra audiencia a aplicar este concepto en su vida diaria? Porque una cosa es un cálculo chulo, un numerito, pero ¿en la práctica qué? Pues Jerún, como siempre, lo más importante, ser conscientes. Es decir, el primer gran paso es darnos cuenta de algo que estamos o que no estamos haciendo. Pues en este caso, empecemos a prestar atención a estos tres factores en nuestro día a día. Y podemos comenzar haciendo, Jerún, ejercicios muy simples de autoevaluación. ¿Y cómo lo hacemos esto? Sencillo. Al final de cada día, simplemente cuando hagas el checkout, dedica unos minutos a responder a estas tres preguntas. ¿Cuántas tareas o proyectos he abordado hoy? Porque tienes tu número de interacciones. Y esto lo puedes seguir con tu hoja Excel, tu lista de tareas, o simplemente, oye, pues tu cuaderno donde vayas teniendo y tachando todas ellas. Y luego, esto es muy importante, que te preguntes, de esas tareas, ¿cuántas de verdad estaban alineadas con tus objetivos principales, con tu propósito? Y lo vas a ver visualmente enseguida. Ahí tienes el porcentaje de interacciones de propósito. Y capacidad, tu capacidad de mantener la concentración. Cuando estuviste con las tareas, ¿cómo pudiste medir ese grado de concentración? Es decir, ¿sentiste que hubo muchas interrupciones? ¿Sentiste que pudiste empezar y terminarlas? ¿Cómo fue? Como ves, es un tema que, en cierto modo, en esta última parte es más subjetivo, pero tú puedes empezar a medir, por ejemplo, Jerún, los tiempos en los que eres capaces de mantener tu concentración o los tiempos en los que tú le dedicas de manera directa y completa a una tarea. Me gusta, me gusta. Como he dicho, no es sencilla. Y, de hecho, me explicaba, estaba pensando, pues, la cantidad de tareas ya tengo. Porque tengo mi lista, mi aplicación de tareas, y al final del día ya tengo una lista de cosas que he tachado. Y solo tengo que contar, bueno, pues, de estos, cuáles son alineados con mis objetivos y entonces poner un cifro a mi concentración, porque es bastante sencilla. Pero yo creo que también es muy poderoso para empezar más consciente de nuestra efectividad diaria. ¿Tú has notado algún patrón común cuando las personas comienzan a hacer este ejercicio? Sí, sí. Una de las cosas, Jerún, cuando hemos puesto esto en práctica y tú lo sabes bien, es que las personas se sorprenden al darse cuenta de cuánto tiempo dedican a tareas que no estaban alineadas con sus objetivos principales. ¿Sabes qué sucede? Y esto lo hemos visto muchas veces, que en la selva del día a día, como te van cayendo tantas tareas y tú vas terminándolas, esquivándolas, pasándolas, de repente piensas que has estado haciendo muchísimo, pero si eres capaz de mantener una pequeña auditoría de todas ellas y las vas apuntando, cuando llega al final del día dices, pues es que no eran las que tenía que haber hecho. No eran mis tareas prioritarias. Han sido tareas que han llegado porque parecía que era una urgencia o algo que me han pasado otros o porque no sabía qué hacer y me he puesto con ellos o porque era sencillo o porque era fácil. Y cuando te das cuenta del cómputo de esas tareas a lo largo de un día, dices, ¿cómo puede ser que haga tantas cosas que no me llevan a ninguna paz? Sino a sobrevivir al día siguiente, porque al día siguiente van a caer más. Eso por un lado. Y por el otro lado, Gerún, es cierto que esto es una de las cosas que tú contabas. Es común que las personas sobreestimemos nuestra capacidad de concentración. Es decir, pensamos que nos concentramos mucho mejor de lo que de verdad hacemos. Y ya sabemos, ¿verdad, Gerún? Cualquier cosa que nos distraiga muy fácilmente y cada vez más. Cada vez más. Tenemos la capacidad de atención de un pez, ¿no? Saltamos de cosa interesante a cosa interesante. Justo antes de hablar de me ha gustado esto. A veces nuestras tareas no están completamente alineadas con sus objetivos principales. Y pensaba, este comentario he dedicado parte de mi día a tareas que no son importantes. Le he escuchado mucho, pero no hablando de tareas, sino hablando de reuniones. Y yo creo que en reuniones podemos aplicar exactamente la misma fórmula. Porque yo creo que también hay reuniones, ¿no? No cuenta solo la cantidad de reuniones, sino cómo están alineados y cómo de enfocado estás durante esta reunión. Pues, Gerún, si te parece, te voy a pedir que vayamos un poquito más en profundidad y que nos cuentes qué significa este tema del número de interacciones y de la importancia que tiene la acción. Es decir, vamos a comenzar y cuéntanos toda esta parte que tiene que ver con el número de interacciones. Vale. ¿Por dónde empezamos? Que, al final, como te habéis dicho, la razón principal es que sin acción nada cambia. Por lo tanto, es importante. Y no se trata de estar ocupado y de estar haciendo cosas o planificando, sino de moverte. Puedes tener las mejores planes del mundo. Yo soy el primero que antes de empezar empiezo y puedo hacer planes y estructuras y montarme ya automatizaciones incluso para hacer algunas cosas, pero si después no me pongo en marcha, pues no voy a hacer nada. Es como el viejo dicho, el camino de infierno está empedrado de buenas intenciones. Sí, además esto nos lo cuentas tú muchas veces cuando hablamos de los propósitos de año nuevo, de las buenas intenciones, pocas acciones. Y no puedo estar más de acuerdo, Jerun. Lo que sucede es que sabemos que a veces es difícil pasar a la acción, ¿no, Jerun? ¿Algún consejo que nos pueda ayudar para superar esta barrera inicial? Claro. En Kenzo hemos deseado una técnica que llamamos el impulso de los cinco minutos. ¿Quieres que lo explico? Imagínate que has dejado ahí el cliffhanger y dices que no, ¿eh? Bueno, por supuesto, adelante, venga. Vale, bate cinco minutos, ¿eh? La técnica es muy fácil, funciona así. Primero, identifica una tarea que has estado posponiendo. Entonces, lo único que tienes que hacer es comprometerte a trabajar en ella solo por cinco minutos. Y claro, todos tenemos cinco minutos y cinco minutos no parece una montaña. A ver si desgloses esta montaña de tengo que redactar el informe de, vale, no, voy a pensar, voy a avanzar cinco minutos, escribo, tal vez, medio y introducción, ¿no? En cinco minutos. Y una vez que has pasado esos cinco minutos, tú decides si quieres continuar o parar. Y lo más probable es que continúes porque ya has pasado la inercia. Fíjate que yo soy el rey de la procrastinación, como tú bien sabes, y esta técnica a mí me cambió. Me cambió completamente por una razón muy sencilla, es la que tú has dicho, Jerún, que es dar el primer paso. Y cuando ya te has dado cuenta que has comenzado ese proverbio holandés, ¿no? Que en primer paso es medio camino, ¿no? Pues ahí yo lo llevo para que veas muy presente y ayuda de verdad a superar esa inercia inicial. Cuando al final lo aplicamos, Jerún, hay patrones, ¿verdad? que hemos visto que pueden beneficiar a este enfoque, ¿cierto? Sí, sí, sí. Pues esto, hemos observado que funciona particularmente bien con tareas que parecen abrumadoras o que hemos estado evitando por alguna razón. Cuando imaginamos que hay algo muy feo esperándonos, ¿no? Muchas horas de cura, mucha privación de cosas divertidas, ¿no? Por ejemplo, estamos pensando en escribir un informe largo, comenzar un proyecto creativo o incluso hacer ejercicio. ¿Quién no ha estado posponiendo hacer ejercicio? ¿no? ¿Qué rollo de una hora? Tengo que ir, tengo que cambiarme, tengo que ir al gimnasio, pero una vez que estás ahí, te pasas bien, ¿eh? Porque así has cambiado, has pasado la inercia y entonces una vez que estás ahí dentro pues incluso puedes hacer algo extra. De hecho, Jerún, yo creo que esa sensación de romper esa barrera inicial de la que hablabas te da todavía más energía, motivación de la buena para continuar. Ahora bien, te voy a pedir que nos cuentes cómo alguien pudiera llevar esto a cabo a nivel profesional. Es decir, imagínate una manager que desea utilizar esta técnica que estás compartiendo con su equipo, esta técnica en la que directamente pueda utilizar ese impulso de los cinco minutos. ¿Cómo podría hacer? Pues se me ocurren varias ideas. Un manager, un responsable podría implementar sesiones de impulso de cinco minutos al comienzo de cada día que empezamos todos juntos con esos cinco minutos o si no quieres hacerlo cada día, cada semana. Y durante estas sesiones pues cada miembro del equipo se compromete a trabajar en su tarea más desafiante de tarea monstruo por solo cinco minutos. Y esto podría generar el impulso que reducir la procrastinación con todo el equipo. Y como hacéis todos juntos tienes una motivación extra. A mí me parece brutal, Jerón, si yo hubiera tenido una jefa o un jefe que me dice equipo, los cinco primeros minutos del día vamos a estar todos enfocados en centrarnos en nuestra tarea prioritaria. No abráis el correo, ahora no contestéis llamadas, ahora no hay reuniones, simplemente vamos a empezar todo el equipo cinco minutos a esa tarea que cada uno de vosotros ha designado como prioritaria. Eso, o sea, esa persona le dan el premio Nobel de Economía. O sea, así te lo digo, Jerón. No sé si tiene el premio Nobel de Economía, pero si te trae mucho más cerca, te lo digo, mucho más cerca. que es efectivo. Desde luego. Y hablando de equipos, Jerón, hablando de equipos, también me interesa mucho saber cómo podemos aumentar ese número de interacciones significativas en un entorno, por ejemplo, de trabajo remoto como el que se está dando ahora. Claro, es una pregunta muy pertinente y muy de estos tiempos, ¿no? Aquí, una estrategia efectiva podría ser establecer las famosas horas de oficina virtual. Todos los miembros de equipo pueden conectarse para consultas rápidas o colaboraciones espontáneas. Y este puede aumentar las interacciones proactivas y la necesidad de reuniones formales constantes. No hace falta que tienes cada semana una reunión. Sí, tienes la posibilidad de cada martes por la tarde, tienes una hora y que yo puedo conectar con mi jefe o con mi compañero y hacer las preguntas que quiero, comentar los temas que quiero y así incrementar esta cantidad de interacciones. Que fíjate, Jerón, con todo lo que tenemos, con el Teams, con el Zoom, con el Slack, con el WhatsApp. Y es como si tuviéramos que mantenerles todos abiertos para ver cuándo llega esa interacción. Y como tú dices, si en lugar de eso tuviéramos horas, entre comillas, por así llamarlas, de oficina virtual, de en este momento es cuando todo el equipo puede entrar a la herramienta, la abrimos y entonces sí. Entonces la utilizamos con un sentido. Y es que si no, de lo contrario, estamos abiertos a que por ahí lleguen interrupciones, distracciones, me parece brutal, Jerón, cómo nos has explicado esta parte de el número de interacciones y la importancia de la acción. Vamos a ir al segundo nivel, que es uno que sabes que a mí me apasiona, Jerón, que es la parte de interacciones de propósito donde la calidad prima sobre la cantidad. Porque este es un aspecto crucial. Porque no se trata solo de que hagamos más cosas. No, no. Esto va de asegurarnos de que lo que hacemos de verdad importa. Así que, Jerón, ¿cómo crees que podemos ayudar a nuestra audiencia a mejorar en este aspecto? Vale pregunta. Yo creo que lo primero es ser conscientes de que no todas las tareas tienen el mismo valor. No sé si tú tienes alguna técnica específica que recomiendas para priorizar. Tú ya sabes qué propósito. Aquí está el Master and Command. Así que la respuesta es sí. Una de las técnicas que hemos desarrollado en Kenzo que más utilizamos en los talleres cuando vamos a las formaciones en las empresas es lo que llamamos la técnica del triángulo de oro. Así que, Jerón, yo creo que a la gente le gustará que la expliquemos, ¿no? Sí, sí, sí. Con este nombre triángulo de oro. Hay que ponerle siempre un punto marketiniano, si no, imagínate que lo llamáramos los tres. No, no, no. No tiene nada que ver con el triángulo de dos bermudas, ¿no? Donde el trabajo te sepaguece. Mira, me ha gustado mucho. Podemos empezar ahora a comparar el triángulo de las bermudas del día a día que suele ser la realidad con el triángulo de oro. El triángulo de oro consiste en identificar las tres tareas más importantes del día que te acercarán a tus objetivos a largo plazo y funciona de una manera muy sencilla. Cada noche antes de acostarte identifica las tres tareas prioritarias y claves para el día siguiente. Tareas esenciales, esa tarea prioritaria que va a marcar la diferencia. Asigna un bloque de tiempo específico para cada una de estas tareas en tu calendario. Es decir, dale ya la importancia de antemano que merece. Ojo, aquí estoy diciendo antes de acostarte porque puede ser a nivel personal pero si es a nivel profesional es antes de irte de la oficina, ¿no? para que lo vayamos entendiendo. No significa que a nivel profesional justo cinco minutos antes de irme a dormir a la cama abra el Outlook para ver qué tengo y desde ahí hacer. No. Significa antes de que termine mi jornada laboral o mi jornada personal. Como os decía, segundo paso, asignar ese bloque de tiempo que nos permita demostrar que le vamos de verdad a dedicar el valor a esa tarea que tiene. Y entonces, como si fuera una reunión, le asigno un tiempo y a partir de ahí al día siguiente comprometernos porque no necesitamos planificación, necesitamos compromiso. La planificación la aguanta todo sobre el papel. El compromiso es lo que da la consistencia para alcanzar los objetivos. Así que, al día siguiente tu máxima es completar esas tres tareas antes de pasar a otras tres tareas que van a ser desde luego mucho menos importantes. Y ahí es donde tienes ese triángulo de oro versus la parte del triángulo de las bermudas. Interesante, interesante. Justo antes de grabar hoy estaba escuchando el último episodio del podcast de Tim Ferriss y ya sabes, Tim Ferriss a veces tiene cosas brillantes, a veces se roye mucho y está famoso por sus entrevistas de dos horas pero en este caso ha hecho una píldora de 20 minutos y habla sobre cómo puede ser efectivo y claro, nosotros ya tenemos este guión escrito y habla básicamente de la técnica de triángulo de oro que él aplica también y simplemente un matiz que yo he encontrado interesante que podemos añadir, podemos copiar a Tim que dice al identificar las tres tareas más importantes su criterio es cuáles son las tres tareas que más miedo me dan que me preocupan porque estos seguramente son las más importantes y también los que más probablemente empiezan a procrastinar porque son desagradables y obviamente estas conversaciones desagradables que te estás evitando seguramente tienen muchas posibilidades que sea una de estas tres tareas más importantes Oh, eso Mira, me parece que es un tema interesante Jerún para que podamos en un momento determinado crear un episodio en el que la velemos de verdad cómo identificar lo que es una tarea prioritaria o sea que me parece ahí tenemos un buen un buen temazo sí, sí Vale, perfecto ¿Cómo crees que aplicar esta técnica de elegir las tres tareas más importantes de bloque de asignar bloques de tiempo específica y comprometer a completar estas tareas ayuda a aumentar el porcentaje de interacciones de propósito? Es muy sencillo Jerún es asegurándonos de que una gran parte de nuestro día la hayamos dedicado a esas actividades de alto impacto que de manera natural van a aumentar tu porcentaje de interacciones de propósito Vas a ver que cuando hagas este ejercicio con perspectiva el día anterior cuando decíamos que lo elijas el día antes al finalizar la jornada laboral o la jornada personal lo vas a ver preclaro preclaro que como decía Jerún puede haber indicios oye pues es una tarea que estoy procrastinando o es una tarea que sé que me va a costar más o que me va a llevar más tiempo y por eso oye pero esas son las tareas prioritarias que te dan impacto y propósito Jerún Entiendo en este momento estoy me acabo de comentar algo porque hemos hablado primero del primer factor de nuestro algoritmo que es la acción y ahora estamos hablando de propósito de hacer cosas con sentido y estos son justo los dos ejes de la matriz de priorización de Kenzo que si te interesa pues tenemos todo un episodio sobre este matriz episodio 246 por eso si buscas una forma de organizar tus listas y aplicarlo un poco a la práctica y organizar tus tabellas por acción y prioridad te recomendamos que vuelvas a escuchar este episodio de otro lado pero hablando de nuestro tema de interacciones de propósito me estoy preguntando ¿qué pasa con todas estas otras tareas que surgen de otro día que tal vez no son tan importantes ¿cómo manejas las interrupciones y más que nada las urgencias inesperadas? Pues es un excelente punto Jerún porque cuando nos llega una urgencia nos tenemos que hacer dos preguntas en la primera pregunta vamos a verificar la calidad de esa tarea que nos cuentan o nos dicen o nos venden como urgente y es simplemente que te preguntes ¿cómo está alineada con tu propósito y tus objetivos? porque muchas veces aceptamos en caliente trabajo que ni siquiera deberíamos hacer o que nos va a aportar realmente poco simplemente porque alguien ha dicho que es para ya que es para ahora y la segunda pregunta que es importante hacernos es exactamente cómo de urgente es es decir cómo de caliente es porque no todo tiene la misma temperatura ¿sabéis qué sucede? que normalmente diferenciamos entre urgente y no urgente y eso solamente nos da dos casillas en las que poder meter las tareas a mí Jerún también nos gusta hablar del termómetro porque cuando es termómetro puedes tener fiebre que estás a 42 grados o a 38 grados pero ahí ya puedes ver que hay una que es más importante que la otra hay una que es de 42 hay una que puede ser de 39 hay otra que te la están vendiendo y en verdad no es ni fiebre por así decirlo es de 35 entonces es muy importante que tú tengas esta capacidad del termómetro entonces lo que es necesario es que estamos hablando de una urgencia que va por delante de todo lo demás y todo tiene que esperar si de verdad estamos en los niveles más altos y aquí puedes aplicar para saber de verdad la temperatura que es y no la que te intentan vender la técnica del café caliente porque Jerún ¿tú qué haces cuando tienes una taza de té muy caliente? Pues me espero y soplo un poquito si quiero beberlo ya efectivamente y eso es la técnica que nosotros llamamos del café caliente en lugar de coger y beberla ya porque entonces va a aparecer y va a estar más caliente lo que es vamos a dejarla reposar y a ver cuál es de verdad la temperatura de esa urgencia que nos vende ese compañero vamos a hacerle preguntas no vamos a echarle ni al fuego vamos a ver si es más prioritario que aquello que estamos haciendo nosotros ahora o que nos habíamos marcado dentro de ese triángulo de oro desde ahí podrás conseguir saber de verdad si es una urgencia y qué temperatura tiene esa urgencia y te aseguro que si utilizas estas técnicas es probable que más de la mitad de las cosas que te venden como urgencias te des cuenta que no lo son vale ok tengo otro punto más sobre este tema de 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 las interacciones de propósito y es que cómo podemos llevar esto a un contexto de equipo empresa igual que hemos visto anteriormente pero con esto también me gusta cómo cómo tendrán claro cuáles son las interacciones de de del propósito pero a nivel de equipo o nivel de empresa claro cuando nosotros trabajamos para equipos de alto rendimiento siempre lo que hacemos es que entiendan muy bien cómo poder implementar una revisión semanal donde cada miembro comparta sus triángulos de oro ¿por qué? porque por anticipado ya marca el enfoque y la dirección y el rumbo del equipo lo que estamos haciendo y no sólo ayuda a alinear las prioridades del equipo sino que además fomenta la responsabilidad y la colaboración si yo cuando me reúno con Gerún los lunes él me cuenta cuál es su triángulo de oro para la semana yo sé hacia dónde se está dirigiendo yo le comparto el mío sé hacia dónde nos estamos dirigiendo sé los lugares comunes sé dónde le puedo ayudar dónde me puede ayudar dónde ya me he comprometido a hacer algo y eso nos ayuda a generar un compromiso mucho mayor entre los miembros del equipo yo lo que me doy cuenta a Gerún es que la mayoría de las veces la gente hace reuniones de comienzo reuniones de comienzo del día o de comienzo de semana lo que pasa es que las hace sin un sentido por así decirlo y entonces todas estas son las herramientas que de verdad hacen que el tiempo que le estamos dedicando que es la parte de cantidad le demos calidad y entonces es donde aparece ya la densidad si yo le dedico todas las semanas con el equipo en el inicio media hora y utilizo este tipo de técnicas es entonces donde aparece las relaciones de densidad me encanta estiré ya vale nos queda un último componente de nuestro algoritmo el grado de concentración vamos a ver el poder de enfoque Gerún para mí este es un componente crucial en la era de distracciones constantes en las que vivimos tú qué estrategias has encontrado más efectivas para mejorar tu concentración ahora que estamos justo a punto de lanzar nunca mejor dicho un curso online sobre concentración sí en breve habrá muchas noticias sobre concentración vamos a hablar mucho de concentración por tanto excelente pregunta Quique una técnica que hemos encontrado particularmente útil en Genso es lo que llamamos los periodos de enfoque profundo ¿quieres que te lo explico? no porque ya es obvio periodos de enfoque profundo que decir que necesitas periodos en que te enfocas de forma profundamente como fue bien Gerún vale muy fácil son cuatro pasos primero simplemente eliges una tarea importante que requiere concentración que no sea una de estas facilitas que puedes tachar en 30 segundos entonces probamos un bloque de tiempo de 90 minutos en tu calendario ¿por qué 90 minutos? porque va vinculado con los ritmos ultradianos de tu cerebro tu cerebro trabaja durante el día también con ritmos de 20 minutos más o menos de concentración y después unos 20 minutos o 30 minutos de bajos niveles de concentración igual que durante la noche tenemos estos ritmos que todos conocemos del sueño profundo sueño ligero el sueño REM pues durante el día también hay algo similar y se ha visto que más o menos estos ritmos duran 90 minutos y después de más de 90 minutos no podemos concentrarnos pronto programas este bloque de tiempo y durante este tiempo que tienes bloqueado desconectate completamente apaga las notificaciones y evita también cualquier multitarea no haces nada más que esta tarea que tienes preseleccionados y después de estos 90 minutos tomas descanso de 20 minutos para recuperarte para desconectar también si quieres hacer qué hacer en esta pausa de 20 minutos para recargar las pilas y para volver hasta el máximo tenemos un episodio sobre esto también o un vídeo sobre cómo tomar pausas efectivos y entonces puedes comenzar otro periodo de enfoque profundo Gerund tú y yo lo sabemos cuéntales a la audiencia por favor cómo mejora la concentración a largo plazo utilizando esta técnica sí buena pregunta que si practicas regularmente con estos periodos de enfoque profundo durante 90 minutos ya verás que al inicio te va a costar mucho pero al intentarlo estás entrenando tu cerebro para mantener la atención por periodos más largos es como un músculo que se fortalece con el ejercicio que ahora gracias al móvil hemos entrenado para despistarse cada 30 segundos o más pero con este tipo de ejercicios de trabajo profundo podemos entrenar nuestra concentración para que poco a poco tendremos más capacidad de concentración Gerund yo sé que ahora mismo muchas personas de las que están escuchando está saltando su mono y les está diciendo Gerund y que 90 minutos 90 minutos yo es que no tengo 90 minutos es imposible hacer esto así que Gerund para ellos que hemos preparado para esas personas que les es más complejo bloquear 90 minutos sin interrupciones aunque luego van a querer que sean 90 minutos claro claro esto me hace pensar en el libro Deep Work de Carl Newport que habla básicamente del trabajo profundo y la primera técnica que explica es el monocástico que es básicamente no un bloque de 90 minutos sino de varias semanas dedicado unímicamente se gata en una cabaña de bosque y aquí incluso yo digo este es imposible no puedo hacerlo y tampoco quiero ligarlo no lo que podemos hacer es simplemente hacer un poco más pequeño podemos hacer una versión modificada que llamamos microenfoque que simplemente serán periodos de concentración más cortos de 25 minutos y después de un descanso de 3 minutos por ejemplo o si estás demasiado pues bajas todavía más antes hemos hablado de los 5 minutos 5 minutos es demasiado corto pero también podemos pensar en hacemos 10 minutos de trabajo profundo 2 minutos de pausa donde te puedes conectar puedes contestar estos mensajes de Teams que no puedes dejar esperar más por la cultura que tenéis en la empresa y vuelves a concentrarte durante 10 minutos mira como puedes hacerlo pero enfócate bloquea todo lo demás y durante este periodo que tú has dedicado 10 minutos 25 minutos enfócate realmente en esta tarea e intentes avanzar todo lo que puedas y después tendrás tu descanso y tu posibilidad de volver a interactuar con el mundo si este es lo que necesitas al final Gerún vemos que lo más importante y algo que trabajamos mucho en Kenzo es el adaptarnos a las necesidades de las personas entender las diferentes realidades para que puedan poner en práctica ese primer paso y luego ir hacia los siguientes así que esta técnica ¿cómo la podemos aplicar dentro de un mundo donde cada vez vemos que la parte digital nos está abrumando? Sí este es un punto muy pertinente ¿no? el mundo es digital tenemos cada vez más herramientas digitales que nos ayudan pero deben que nos causen problemas como has visto y una cosa que puedes hacer es también dar la vuelta electrónica a esta tecnología y utilizarla en tu favor por ejemplo una estrategia efectiva es utilizar aplicaciones de bloqueo de distracciones durante tus periodos de enfoque hay periodos como forest o focusmate o lo que sea que bloquean temporalmente el acceso a las redes sociales al correo electrónico y otras páginas web potencialmente distractoras esto me parece brutal porque ahora que hemos cubierto esos tres componentes de nuestro algoritmo yo creo que es un momento de ponerlo en práctica con esas acciones esas recomendaciones que hemos compartido y pasar a hacer un poco un resumen del episodio de hoy así que vamos a ver qué hemos visto repasemos los puntos clave para ti que nos estás escuchando hemos hablado de el algoritmo de la efectividad Kenzo y este se expresa como efectividad es igual al número de interacciones por porcentaje de interacciones de propósito por el grado de concentración para aumentar ese número de interacciones podemos utilizar la técnica del impulso de los cinco minutos que nos ayuda a superar la inercia inicial de aquellas tareas a lo mejor que estamos procrastinando tareas que son prioritarias si queremos dar ese primer paso y si queremos mejorar el porcentaje de interacciones de propósito pues podemos recomendar el triángulo de oro y la matriz de priorización de Kenzo es decir esas tres decisiones que nos ayuden saber muy bien cuáles van a ser las prioridades del día después y el guardar bloques de tiempo para ponernos en ella la matriz de priorización de Kenzo la tenéis disponible en otro episodio pero podéis escucharlo de manera completa y para mejorar nuestro grado de concentración siempre podemos implementar como nos hablaba ayer esos periodos de enfoque tanto los profundos aquellos que tienen mayor dura acción esos 90 minutos o los de microenfoque dependiendo de cuál sea tu entorno de trabajo o sea que desde ahí vamos adelante un excelente resumen y lo más importante es recordar que este algoritmo no es una fórmula rígida sino una herramienta flexible que cada uno puede adoptar sus necesidades y circunstancias únicas por lo tanto no lo tomas así también adaptar la fórmula si necesitas correcto ahí está la clave experimentar experimentación continua mejora continua e ir ajustando Yerun algún pensamiento idea final para nuestra audiencia sí yo creo que me gustaría añadir que la efectividad no es solo sobre hacer más sino sobre hacer lo que realmente importa y este algoritmo que hemos visto hoy nos ayuda a enfocarnos en lo esencial y a maximizar nuestro impacto Muy bien dicho Yerun y recordad que el verdadero éxito no se mide solo por la cantidad de cosas que hacemos va más allá es por el impacto y la satisfacción que obtenemos de ella así que recuerda adapta prueba experimenta todo lo que has escuchado en el capítulo de hoy y crea tu propio algoritmo que no solo te va a hacer más efectivo sino probablemente mucho más feliz compártelo con nosotros en redes mándanos un correo a info arroba que en su punto es que nos encanta escucharos un comentario en la aplicación desde la que estás escuchando ahora mismo el episodio nos encanta saber que estáis al otro lado así que oye un poquito de cariño también ¿verdad Yerun? Así es así es y antes de despedirnos quiero prestar un momentito para dar las gracias a cuatro personas fantásticos que son David Ballester Menguez Elia Alfonso Ross y Belén Trapiella que son cuatro personas que se han ido a Kenzo Círculo y si escuchas este podcast frecuentemente ya sabes todo lo que aporta por lo tanto no voy a repetir toda la lista de beneficios que tiene simplemente destacar una cosa que a mí me encanta que hemos mencionado en este episodio varias veces hay episodios antiguos y una de las cosas que estamos haciendo en Kenzo Círculo es dentro de una patada que tenemos que es el club de estudio pues cada dos semanas cogemos un episodio antiguo y lo volvemos a escuchar y analizar y compartimos entre todos los aprendizajes porque claro estás escuchando ahora episodio 329 y por lo tanto hay mucha sabiduría y muchas cosas interesantes en todo el catálogo y antes había personas que me comentaron y mira Yerun descubierto recientemente tu podcast y he vuelto a escucharlos desde el primer capítulo yo creo que hoy en día este no es muy factible pero lo que sí que podemos hacer es entre todos elegir unos episodios que son muy interesantes y analizarlos juntos como uno de los beneficios que tenéis en Kenzo Círculo y por tanto si quieres unirte también a este club de personas que están realmente comprometidos con su efectividad pues a partir de solo una hora media al mes pues desde de Kenzo.es barra círculo ahora es que es maravilloso poder tener esa comunidad y así ya llegamos al final de otro episodio de Kenzo esperamos que estas estrategias te ayuden a describir tu propio algoritmo de efectividad y alcanzar tus metas de una manera más satisfactoria y recuerda que tu algoritmo de la efectividad es como tu huella digital es única es irrepetible así que no tengas miedo de experimentar de ajustar hasta que encuentres lo que de verdad funciona para ti bien dicho Kike yo creo que la efectividad no tiene que ver con seguir reglas rígidas sino con encontrar tu propio ritmo y tu propio flu correcto Yerun y de hecho si alguna vez nos sentimos abrumados recuerda a Yerun y a mi también nos ha pasado y que hacíamos respirar profundo dar un paso atrás y preguntarnos esto me acerca de verdad a mis metas reales a mi propósito porque a veces la acción más efectiva es hacer una pausa y simplemente recalibrar excelente consejo para hacer Kike y con esto nos despedimos hasta el próximo episodio si si recordad nuevo hábito de Kenzo optimiza tu algoritmo personal para amplificar tu efectividad y felicidad nos vemos muy pronto hasta la próxima semana amigos que tengáis una vida efectiva y feliz chau chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.